Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de noticias de YouTube. Hoy les traemos una historia que afecta a millones de estadounidenses en todo el país. El presidente Joe Biden ha presentado su propuesta de presupuesto para el año 2024, y ha incluido una medida que podría devolver más dinero a los bolsillos de los estadounidenses. ¿De qué se trata? Biden ha propuesto restaurar un crédito fiscal que fue promulgado bajo el Plan de Rescate Estadounidense, lo que significa que los estadounidenses podrían recibir más cheques. Esta medida podría ser una buena noticia para muchos ciudadanos, especialmente aquellos que han sufrido la inflación en los últimos meses. De hecho, la inflación ha sido un tema candente en todo el país, y ha golpeado los bolsillos de los estadounidenses en sectores clave como los comestibles y el gas. Aunque la inflación ha sido un problema difícil de resolver, la administración Biden ha tomado medidas para abordar el problema. Sin embargo, muchas personas aún culpan al presidente Biden por los altos precios. Según una encuesta de Newsweek en noviembre del año pasado, el 61% de los estadounidenses sentían que Biden era significativamente o bastante responsable de la inflación. A pesar de esto, los precios han comenzado a tener una tendencia a la baja, aunque siguen siendo más altos que el promedio. Mientras tanto, el Congreso se enfrenta a una decisión inminente sobre si aumentar el techo de la deuda de la nación. En medio de esta incertidumbre, Biden ha presentado su nueva propuesta de presupuesto, que, según ABC News, podría reducir el déficit en casi 3 billones de pesos. Pero eso no es todo. El presupuesto también propone varios beneficios para los estadounidenses. Al poner más dinero en los bolsillos de los ciudadanos, esta medida podría tener un impacto significativo en la economía del país. Y con la economía en la mente de todos los estadounidenses en estos tiempos difíciles, esto podría ser una buena noticia para muchos. En resumen, la propuesta de Biden para enviar más cheques a los estadounidenses es una noticia importante que podría tener un impacto significativo en todo el país. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos sus comentarios abajo y no olviden suscribirse a nuestro canal para más noticias importantes. Gracias por ver. Entre otras noticias de, hoy, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a estar en el ojo del huracán después de alegar que había un complot en su contra para derrocar al principal candidato. En una declaración reciente, Trump afirmó que el Departamento de Justicia y el AFPIA estaban trabajando juntos para derrocar su candidatura en las elecciones presidenciales de 2020. Según él, este supuesto complot fue el mayor escándalo político en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, otros han tomado la declaración de Trump con más seriedad y han pedido una investigación completa sobre sus acusaciones. Algunos incluso han sugerido que podría haber una base de verdad en las afirmaciones de Trump, especialmente dada la historia de interferencia política en los Estados Unidos. Independientemente de la verdad detrás de las afirmaciones de Trump, está claro que su declaración ha generado un gran interés en línea. En YouTube, en particular, el video de la declaración de Trump ha sido visto por millones de personas en todo el mundo, lo que demuestra una vez más el poder de las noticias y la política en las redes sociales. Es probable que este video siga teniendo un alto alcance en YouTube en los próximos días y semanas, ya que los espectadores continúan debatiendo las implicaciones de las afirmaciones de Trump. Sin embargo, es importante recordar que no todo lo que se ve en línea es necesariamente verdad, y que siempre debemos buscar múltiples fuentes y perspectivas para formar nuestras opiniones. Entre otras noticias, en medio de la preocupación por la salud del líder republicano del Senado Mitch McConnell, la eca-abogada de Donald Trump, Jana Ellis, ha generado una gran indignación por su comentario insensible y ofensivo. En un video publicado en su canal de YouTube, ella hizo una broma sobre la hospitalización de McConnell, lo que provocó una reacción violenta en las redes sociales. MC Connell, de 81 años, sufrió una conmoción cerebral después de tropezar y caer en una recepción para el Fondo de Liderazgo del Senado. En un hotel de Washington, DC el miércoles por la noche, fue enviado al hospital, donde se espera que permanezca unos días, según los informes. Mientras tanto, la eca-abogada de Trump pareció aprovechar la oportunidad para hacer una broma de mal gusto. En el video, Ellis se rió y dijo, Oh, Mitch se cayó, ¿está bien? El comentario provocó una reacción inmediata de indignación y críticas en las redes sociales, con muchos usuarios calificando a Ellis de insensible e inapropiado. La mayoría de los comentarios criticaron su falta de empatía y respeto por la salud de McConnell, independientemente de sus diferencias políticas. Aunque Donald Trump ofreció sus mejores deseos a su rival republicano en un tuit, la reacción de Ellis muestra que la división política aún prevalece. El video de la eca-abogada ha sido ampliamente compartido en las redes sociales y ha generado una gran controversia. Entre otras noticias, El jueves pasado, la congresista de Colorado, Lauren Boebert, hizo una acusación accidentalmente mientras confrontaba al director de la Oficina de Administración de Personal, OPM-TEU, Karen Ahuja. Boebert criticaba a la cantidad de empleados federales que no inician sesión en el trabajo y, en su intento de dispararle al equipo de Biden, terminó acusando a la administración Trump de ser vaga en este tema. El hecho ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha sido ampliamente compartido por usuarios de todo el mundo. La congresista ha sido objeto de críticas por parte de sus detractores, quienes la han tildado de incoherente y poco informada. Sin embargo, este incidente también ha sido objeto de burla por parte de algunos seguidores de Boebert, quienes han resaltado la falta de atención y la poca preparación que tuvo la congresista antes de su intervención. A pesar de ello, es importante destacar que sus comentarios reflejan la preocupación de muchos ciudadanos sobre la efectividad de los empleados federales en el desempeño de sus tareas. Este tipo de controversia no es nuevo en el mundo de la política, pero su impacto en las redes sociales y en la opinión pública puede ser significativo. La falta de preparación y la exposición de opiniones contradictorias pueden tener un efecto negativo en la imagen de un político y en la confianza de sus seguidores. En conclusión, la acusación accidental de Lauren Boebert ha generado una gran controversia en las redes sociales y ha sido objeto de críticas y burlas por parte de sus detractores. Este incidente demuestra la importancia de estar bien informado y preparado antes de hacer declaraciones públicas, especialmente para los políticos que son el foco de atención constante de la prensa y de los ciudadanos. Entre otras noticias de Hoy, traemos una noticia exclusiva que ha causado revuelo en el mundo empresarial y tecnológico. Según fuentes confiables del Wall Street Journal, Elon Musk, el magnate y visionario fundador de SpaceX y The Boren Company, planea construir una ciudad utópica en el condado de Bastrop, Texas. Musk ha mantenido reuniones con propietarios de tierras y agentes inmobiliarios para discutir los detalles de su visión de la ciudad del futuro, que se ubicará cerca de sus instalaciones empresariales en la zona. Según informes, la ciudad será una utopía autosuficiente, alimentada por energía solar y almacenamiento de baterías, con un sistema de transporte subterráneo revolucionario y un enfoque en la sostenibilidad. La idea de Musk de construir una ciudad utópica no es del todo sorprendente, ya que siempre ha sido un defensor de la exploración y la innovación en todas las áreas de la vida. Musk se ha ganado la reputación de ser un innovador en serie y un visionario audaz, por lo que no es de extrañar que esté liderando esta nueva iniciativa. Si se lleva a cabo, esta ciudad sería un hito histórico en la planificación urbana y la construcción sostenible. Musk ha demostrado una y otra vez su capacidad para convertir sus ideas en realidad, desde los cohetes SpaceX hasta los túneles de transporte subterráneo The Boren Company. No hay duda de que la ciudad utópica de Musk tendrá un impacto significativo en la forma en que las ciudades del futuro se planifican y construyen. En resumen, la visión de Elon Musk de construir una ciudad utópica en Texas está en proceso de convertirse en una realidad emocionante. El mundo empresarial y tecnológico está atento a las noticias sobre esta iniciativa innovadora y estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla este proyecto. Manténganse atentos a nuestro canal para más noticias sobre este tema y otros temas de interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!